El 15 de abril se recuerda por toda Cuba, la gesta de los héroes que defendieron de manera heroica y triunfal, la invasión de mercenarios patrocinados por Estados Unidos en Playa Girón, lo que muchos conocen como la invasión de Bahía de Cochinos. Auténticos patriotas revolucionarios, en su mayoría jóvenes no mayores de 25 años, que se entregaron en una crucial batalla por defender la libertad de Cuba. La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas para los gringos, fue completamente aplastada por las fuerzas armadas revolucionarias de Cuba. Más de un centenar de soldados invasores murieron y los cubanos capturaron a otros 1.200 junto con importante material bélico. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto. Si debo usar palabras, como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer? La canción de este barco siguió con hombres de poca niña. Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan. ¿Quién diría que a 53 años de dicha gesta histórica, hoy, en pleno siglo XXI, veríamos un nuevo triunfo del pueblo cubano y la revolución ante los incesantes ataques de Estados Unidos, esta vez en el plano y contexto de las redes sociales? Música Y memoria será la explosión Se perdió el nombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son un siglo traducido. Música Se quebró la cálcara del viento azul y sobre la primera cruz despierta la verdad. Música Todo el mundo tercero va a enterrar su dolor Música Con granizo de plomo hará Música Su agujero de honor Música Su canción Música 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 Música